Bueno gente, voy a enfrentarme al jefe una vez más, a ver si lo consigo. Se supone que vengo más preparado, he mejorado algo a mi personaje, he mejorado un poquito el arma, traigo cócteles molotov que no había traído antes. Ay Dios mío, qué miedo me da. Bueno, valor y altura. Soño, yo no he cogido, ahora me voy a apostar, ¿eh? Quita, quita puta. Rascas de carron Estoy muy loco, eh Dios mío Hostia, puta Hostia, por culo, estoy cagando ¡No! Ah, que ya no tengo que estar en el motor Pero me ha arpao a sacar ya No, no, no No, no, no Uto ukey, esperasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, que no la he quedado con mucho! ¡No lo he visto, su puta madre! ¡Me tiene cojonado eh! ¡Gracias! ¡Joder! 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 Toma, cabrón Es como llueve sangre Anda, insignia de cazadores Uy, y una lámpara Mágica, que bien Uff Que bien, que bien, que bien Bueno, pues venga, vamos a ello Bueno, pues esto es todo Voy a subir el vídeo Y por fin, primer boss aniquilado